Deporte Total La selección entrará en acción en dos compromisos amistosos ayer dejó el país. Bueno, contento de poder representar otra vez al país y ojalá que podamos seguir este camino que estamos haciendo, que la verdad que las dos últimas presentaciones lo hemos hecho bastante bien y ojalá que lo sigamos haciendo así. La selección boliviana salita para lo que será sus dos compromisos amistosos, primero frente a Birmania, rival que muy pocos conocen. No sabemos mucho, pero en el transcurso del viaje vamos a estar seguramente mirando videos de cómo juegan y para no sorprendernos en la cancha. El próximo amistoso será frente a la selección de Irán, que tuvo participación en este último Mundial, por lo que asegura que tomarán todos sus recaudos para poder hacer un buen papel en este cotejo. No, como sabemos lo que es Irán, Irán lo vimos en el Mundial, ha sido una selección que no ha sido fácil en su grupo para sus rivales y que va a ser fuerte obviamente.